Música Como director de IRIA San José, tengo que decir que este proyecto Preparar para la Vida es una de las cosas de las que me siento más orgulloso desde que hace año y medio cogimos la dirección del instituto, porque creo que no hay mayor gozada para un equipo directivo que ver a estos chicos preparándose para desenvolverse en la vida cotidiana, realizando actividades en combinación con otros institutos, teatro, yo creo que cuando hemos visto una obra de teatro representada por los alumnos de la aula de PT, se nos ha llenado el corazón de orgullo, porque hemos visto que son capaces de hacer mucho más incluso de lo que ellos piensan que pueden llegar a hacer. Mucho más que sobresalientes en la selectividad o mucho más que en los grandes proyectos del instituto, ver a estos chicos involucrados de una forma tan personal y tan afectiva en este tipo de proyectos es una de las mayores satisfacciones que se pueden obtener. Como miembro del equipo directivo, ejerciendo la jefatura de estudios y orientador también de este centro, pues señalar que el proyecto Preparar para la Vida que se está llevando a cabo durante este curso y el curso anterior es un elemento principal e importantísimo para la dinámica del propio centro. No tanto el beneficio es no solo que los alumnos que directamente están implicados del aula de PT puedan beneficiarse, sino que el beneficio es recíproco, es decir, es un beneficio al resto de todo el alumnado del centro, al ser un elemento muy inclusivo, un elemento que dinamiza toda la organización interna, no solo académica, sino también extraescolar, los recreos, las actividades que se están haciendo en los diversos talleres y la participación del propio alumnado en este proyecto. Por eso señalar que para nosotros y para el centro es un elemento primordial y que seguiremos poniéndolo en marcha para todo el centro. Como miembro del Departamento de Matemáticas del Instituto San José, considero que lo más importante para los alumnos del aula PT y para todos, pero especialmente para ellos, es que sean capaces de desenvolverse en el mundo real, que luego sean capaces de tener automatizadas las cosas que van a necesitar cotidianamente. Entonces, pienso que las matemáticas para ellos deben ser algo útil, básico, que puedan usar y que les sirva de verdad para su vida cotidiana. Y además, pienso que los chicos del aula PT necesitan saber que toda la comunidad educativa sienten respeto, cariño por ellos, por su forma de ser, y pienso que además la única manera de que los chicos sean respetados es que vean este respeto y este cariño en los profesores. Como profesora de lengua de este instituto, del Instituto San José, tengo que decir que el proyecto Preparar para la vida que dirige mi compañera Esther Moreno a mí me parece extraordinario, porque saca a sus alumnos, a estos niños de sus clases, de las clases de PT, de nuestras clases normales, y los lleva a la vida, a lo que tiene que ser, a grandes comercios, allí pueden elegir una sección, pueden comparar precios, compran, los lleva a organismos oficiales, donde pueden elegir o preguntar, hacer solicitudes, o, por ejemplo, también al Museo de Arte Abstracto subieron, y a mí me encantó ver cómo atendían las explicaciones de la guía, y luego, sobre todo, cómo explicaban con sus palabras las emociones que sintieron. Por eso, a mí me parece un proyecto extraordinario, y en el fondo es eso, preparar para la vida y hacer a estos alumnos más felices, que es lo que tiene que ser la educación, crear a personas felices, que puedan ser autónomas y que puedan resolver sus problemas en la vida. Me llamo Beatriz y soy profesora de música. Desde nuestra asignatura intentamos que todos los alumnos del aula PT se incluyan, sobre todo, en las actividades prácticas. Los conciertos más destacados que hemos realizado y en los que han participado han sido los conciertos de música en las aulas y una actividad preparada de música para niños de 0 a 3 años. Hola, soy Ana, la profesora de Educación Física de Elías San José, y os voy a contar un poquito en qué consiste nuestro proyecto. El proyecto saludable Corazón Contento, que nos ha otorgado la Junta para este curso y durante dos cursos más, las características de las actividades programadas, tanto de recreos como complementares, extraescolares, deporte en familia y desplazamiento activo, pues son muy variadas. Y las características de ellas son, fomentan los hábitos saludables, son inclusivas, la mayoría son de carácter no competitivo, hay mucha oferta, mucha variedad. Pues algunas de ellas son, en la recreo, actividades de circo, como malabares, telas aéreas o monociclo, actividades deportivas como voleibol, baloncesto y fútbol. En el fútbol intentamos no incluirlo demasiado por las diferencias de nivel de los chicos. Carreras solidarias, talleres de primeros auxilios, almuerzos saludables, donde fomentamos el consumo de fruta. Y uno de los grandes objetivos de estas actividades es que les preparan para la vida adulta, ahora, tanto en la adolescencia como después, en su tiempo de ocio. Tanto para los alumnos de las clases normalizadas, como los alumnos del aula PT. Hola, soy Ana, la jefe del Departamento de Orientación durante el curso 2017-2018, año en que implantamos el proyecto Preparar para la Vida, dirigido el alumnado incorporado al aula de PT, con el objetivo de conseguir la inclusión escolar, pero también una inclusión social completa. Lo novedoso de este proyecto consiste en que es un proyecto integral, combina los aspectos curriculares con los aspectos personales. Por otra parte, el proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en las potencialidades del alumno y no tanto en sus limitaciones. Además, el estilo de enseñanza va de lo práctico a lo teórico y la enorme contribución de los recursos del entorno social, de la ciudad, en la educación de nuestro alumnado. La repercusión del proyecto ha sido mucho más alto de lo que nosotros esperábamos, con unas expectativas altísimas, y hemos superado todo lo esperable, hasta el punto de que se ha incorporado en otros tres centros de la localidad. Soy una de las profesoras del aula PT y coordinadora del proyecto que estamos realizando en el centro Preparar para la Vida, y también un poco a la que le surgió esta idea. ¿Cómo me surge esta idea? Porque yo me he dedicado muchísimos años a la educación física, entonces cuando me dieron el traslado a este instituto y me dijeron que tenía que ocupar el puesto del aula de pedagogía terapéutica, yo ya llevaba en mi cabeza que este tipo de niños necesitan otras cosas. A lo largo de toda mi carrera educativa, he descubierto algo muy importante, porque la verdad es que me quedan dos días para jubilarme, y he descubierto que lo más importante en las aulas es el amor. No solamente para los alumnos, sino para cualquier persona. Con amor las personas crecemos, y con amor podemos hacer muchísimas cosas y desarrollar todas las potencialidades que llevamos dentro y que a veces no sabemos sacar. Estos alumnos, sobre todo, necesitan este cariño, esta autoestima, este decir que los quieres, esto es sentirse importantes, porque la mayoría de las veces no es así. Y un poquito con esta idea surgió este proyecto. Fundamentalmente para que ellos se sintiesen seguros de sí mismos, aprendieran a valorarse, aprendieran a quererse, y sobre todo aprendían a saber que tienen dentro una cantidad de potenciales a desarrollar. Y así surgió. Entonces yo estoy encantada con el apoyo de todo el profesorado del centro que se ha involucrado en este proyecto y como proyecto de centro y la cantidad de actividades que están relacionadas con él de todos los compañeros de todos los departamentos para hacer que todo el alumnado del centro crezca libre, alegre, feliz, sabiendo respetar a los demás y sabiendo, sobre todo, también respetarse a sí mismos. Así que, una sincera y enhorabuena a todo este instituto por trabajar de esta forma tan colaborativa unos con otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!